Mañana está programado para la 9 y media de la mañana el arribo del vicepresidente del ingeniero Henry Zaira Rojas como resultado del memorial, que fue uno de los acuerdos centrales de la Asamblea Comunal Macrorregional que se llevó a cabo, como ustedes saben, el pasado 12 de mayo en Santa Cruz de Andamarca. Entonces, uno para el presidente Ollanta, pero centradamente para el ministro Gallardo Cú. Entregado el memorial, él nos cita para el Ministerio de Transporte e inmediatamente tomó las decisiones ante el acuerdo que era la movilización, la movilización por la tardanza de iniciar el estudio de factibilidad que le declararon, ustedes saben, lo declararon no de cierto, la segunda etapa que estamos esperando el inicio, que se contrate ya el consultor para que inicie los estudios de factibilidad a nivel de preinversión que estamos en esta situación del asfaltado, reconstrucción del tramo Acos, Vichayco, Chantajirca, Guayay, Guaychau, Cerro de Pasco. En ese sentido, entonces, estos dos acuerdos ha impactado. El memorial para Gallardo Cú, el señor ministro, y la movilización masiva, como ustedes saben, de la primera etapa ya que ha dado una lección. Si no se organiza, no se moviliza, no presiona la sociedad civil de Guaralpasco, este tema no avanza, queridos periodistas. Por eso es que mañana estamos invitando ante el acuerdo concertado que ha hecho el comité de gestión junto con el señor ministro, mañana estamos en Acos con el señor viceministro. Han ordenado que vaya Acos a atendernos. ¿Qué esperan ustedes? Efectivamente que lleva la resolución de la, de la, de, ¿cómo se llama? De la buena pro, para que ya lo liciten, lo licitan a las empresas, ganador de esa licitación, las empresas que someten a concurso, ya iniciará el estudio de factibilidad de esta etapa Acos-Cerro de Pasco. ¿Qué significa esto de que antes que incumine el gobierno del presidente Ollanta Humala, está dando luz verde, luego de tanta lucha? Buena pregunta. ¿Qué tal si al finalizar 28 de julio no se agenda? ¿No se sigue la secuencia que está marcando los pasos este proceso? Ustedes saben que el año pasado, si no hay movilización, presión, no se aprobaba el estudio de perfil. Entonces nos han tenido un año para iniciar el estudio de factibilidad, hasta que por último concursaron dos empresas. Ante la presencia de un notario, hace un mes atrás, el detalle está de que, según Provías Nacional, que es el órgano ejecutor del ministerio, no se ajustan a las cláusulas del contrato, entonces lo desaprobaron la propuesta técnica y económica, que presentaron estas dos empresas ante la presencia, como repito, de un notario, y le declaran desierto el tramo Acos-Guayay hasta ocho meses, un año. Hasta ahí llegó 28 de julio y no pasaba nada, y esto se archiva. Sin embargo, la reunión de Santa Cruz de Andamarca, con la presencia de las autoridades, alcalde, gobiernos regionales, en esta vez se ha unido, Huánuco con más fuerza, Pasco, Guaral, Federación Departamental y Provincial de las Comunidades Campesinas. Y dicho sea de paso, no andamos solos, está la Federación Departamental, está la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas Indígenas del Perú, que alimenta en este proceso como institución nacional.